Bueno, hoy en Tiendas Baby os volvemos a presentar... ...otras de nuestras tronas favoritas... ...que en este caso viene de la mano de Kikabu... ...y el modelo se llama Budi... ...aquí vamos a tener pues un acolchado en polipiel... ...bastante confortable para nuestros niños y nuestras niñas... ...y también muy fácil de agradecer para los papás y las mamás... ...para la limpieza... ...en el caso en cuanto a la seguridad que tampoco la dejamos atrás... ...evidentemente es muy importante... ...vamos a tener nuestros cinco puntos de anclaje de arnés para nuestra seguridad... ...además vamos a tener una muy buena solidez con respecto a las patas... ...vamos a tenerlas en madera natural... ...con dos alturas en este caso de posición... ...para cuando son más bebés esta posición más altita... ...y también la podemos aprovechar cuando se haya más mayores... ...porque es una trona que nos va a acompañar hasta los 60 meses... ...es decir hasta los cinco años de edad... ...podemos en este caso retirar altura y ponerlas más bajitas... ...vamos a tener también por el hecho de que nos va a acompañar bastante tiempo... ...pues distintas posiciones en cuanto a bandeja... ...vamos a tener hasta tres posiciones... ...en las que podemos retirar e ir ajustando en función del tamaño... ...que vaya ganando nuestro niño o nuestra niña... ...¿de acuerdo? ...y vamos a tener también pues muy cómodo... ...para nuestro reposapiés... ...para que también tengan un apoyo y ellos también estén muy cómodos. ¡Suscríbete al canal!